Desde hace ya varias semanas, pues me han llegado docenas de tarjetas navideñas, algunas muy clásicas, muy bellas, otras modernistas, simpáticas, también algunas tarjetas llegan hoy a través del correo electrónico, la ley es de una manera muy efectiva, rápida, instantánea, de distintas partes del mundo, algunos cardenales tienen la costumbre de matar tarjetas. Yo reconozco, confieso, que hace años que no mando a hacer tarjetas navideñas, ha sido un poco un descuido, y pues sí, me apena porque es una fecha tan significativa, tan hermosa que vale la pena, pues de alguna manera expresar el afecto, los augurios, hacer llegar a los amigos, pues sentimientos de fe, de paz, y pues hoy quisiera, a través de ustedes, hacer llegar a todos una tarjeta imaginaria, le llamo yo, invitándolos a que contemplemos esa escena, la escena entrañable del pesebre, en donde, ante todo, pues lo que impresiona es la pobreza, la sencillez, el despojo de aquel niño que nace en un pesebre, un estilo de vida, pues que realmente no va de acuerdo con, pues lo que hoy muchas veces buscamos, y por eso, tratamos de disfrazarlo, tratamos de endulzar la escena, la escena en sí es cruda, porque es un lugar demasiado pobre, un lugar oscuro, un lugar desconocido, de incomodidades, ese pesebre. La figura de María, serena, apacible, manifiesta una grande fe, porque ella sabe que aquel pequeñito que tiembla de frío, que llora de hambre, es el rey del universo, María es la mujer del universo, ella sabe que en los extraños se encarnó el verbo de Dios. Y en el nacimiento, pues no falta la figura de José, hombre discreto, hombre silencioso, que de alguna manera nos representa a todos los que estamos llamados a acercarnos al misterio, con el respeto que corresponde cada quien, cumpliendo nuestra misión, él como custodio de la familia, al pendiente de las necesidades. Los pastores, que son gente del campo, son hombres pobres, sencillos, que sin embargo manifiestan una alegría inmensa por el mensaje que han recibido, y llevan sus mejores ofrendas. Y bueno, pues, en los nacimientos no puede faltar el buey, la mula, los corderitos, el gallo, algún burro, y ya con los reyes vendrán los tromedarios y camellos, una serie de animales que participan también, junto con los astros, generalmente hay estrellas, algún cometa, en los nacimientos que nos hacen descubrir la armonía del cosmos, del universo, de esta tierra común, en la que todo concurre para alabanza de Dios. Y, pues, me alegra ver que en las plazas, en los centros comerciales, en las escuelas, en muchos edificios, hoy también se montan, se arman, se adornan, pesebres, nacimientos, figuras navideñas, son parte de una cultura, pero yo diría, deberían ser la inspiración de un estilo de vida, de sencillez, de fe, de armonía. Especialmente quisiera, a través de los medios, agradecer a tantas personas, que estos días me han mostrado su cercanía, su amistad, su cariño. A todos les deseo, de corazón, que el nacimiento de Jesús, sea motivo, pues, de armonía en su familia, paz, de bienestar, y de un año, 2017, lleno de bendiciones y bendiciones.